¡Señores! ¡Me acabo de despertar! Lo siento, tengo una peluca Estamos en el Uruguay-Paraguay Uruguay, por lo que escucho de los narradores argentinos Está muchísimo mejor que Paraguay Tengo miedo de enfrentarme a este Uruguay Porque si empatan estos dos equipos Se enfrenta Perú a Uruguay Y Uruguay tiene mucha intensidad Y es muy pesado, muy fregado No digo que los demás equipos Paraguay y Chile no lo sean Pero creo que particularmente le es complicado enfrentar a Uruguay A la selección peruana Así que ojalá que gane Uruguay Lo siento, Paraguay ¿Penal? ¿Penal sobre Hernández? Lo siento, solo quería darle la bienvenida Al señor Gamer6362 YouTube Que se ha unido al canal Es Nuevo Miembro Premium Y quiero ver bien el penal, por favor A ver, a ver, a ver, a ver Acá está, acá está, acá está Ah, es que está muy pegado al cuerpo del jugador uruguayo Está muy pegado Casi como que lo arrolla No es como que una falta normal de que ping le metes un cabe Sino como que lo arrolla ¿No? Los periodistas dicen que es penal Me parece a mi penal Vamos a ver, muy intenso Uruguay Muy intenso, asfixia, asfixia Y señores, ahí está Edinson Cavani Frente al arquero paraguayo Que ahorita no me sale su nombre Pero bueno Ya dio la orden el árbitro Va rapidito, rapidito, rapidito Gol Gol de Uruguay Uruguay nomás para mi amigo Renzo Taquepela Un abrazo para Renzo Bueno, muchachos de Paraguay Bueno, clasificado ya está Clasificado ya está Pero creo que si ustedes pierden Les toca con Chile O no estoy seguro muy bien Ahorita voy a revisar Muy bien pateado Quiero a un lado Cavani al otro Muy bien pateado Penal bien pateado Es gol Y creo que hasta ahora es justo el resultado Paraguay se estaba salvando un poco Dios mío Dios mío, hermano Tiene esas cositas Uy, Dios Dios mío Tiene esos cambios de juego Uruguay Esos cambios de ritmo Perdón Esos cambios de ritmo explosivo Uruguay Que por eso es que no me los quiero encontrar En cuartos Ya lo tuve En la Copa América pasada Y sufrí mucho Sufrí mucho Ay, gracias a Dios Ahí el paraguayo desvió, hermano Mira tú Ay, 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 ay Y luego se chocó con el palo Su rodilla Su rodilla Se fue al mirón Se fue al mirón por lesión Disculpen que me fui un toque al baño Este No puede ser Y será una lesión fuerte Ay, Dios mío Ni fregando el gol Ni fregando el gol Estaba Offside Cavani Estaba Offside Cavani Claramente Pero Qué bonito juego combinado de cabezas Qué bonito juego combinado de cabezas A ver Ahí vino el centro Pimba La regresan La meten de cabeza Pan Una Ahí está Cavani Claramente adelantado Cabeza Cabeza Uy Lo dejaron muy bien Pero bueno Está adelantado Señores Acabó el primer tiempo Todas han sido noticias malas Para Paraguay Y Uruguay Como dice ahí Que dijo el loco Abreu Que Despierta tarde Pero despierta Despertó Uruguay No más Señores Segundo tiempo Uruguay Paraguay Vamos a ver si hay algo nuevo Semina Suárez Semina Suárez Semina Suárez Semina Suárez Que bonito Suárez La fregó Me olvidé decirles que vino mi Mi chifa Mira cómo se vino la contra Bien luchito Ese luchito Para sacarse a un rival de encima Mira Eran tres contra Uno Mira el pase La paula les mete mejor La paula mete mejor ese pase Uy qué buena Qué buena No Iba a ser un golazo El luchito Qué rico pase de taco Estuvo muy cerca Paraguay En esta Mira hermano Mira, 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 mira El pelado Que es muy bueno Y uy Cuates Gracias a Dios Le bloqueó el disparo El disparo hermano Estuvo muy cerca González Se llama el pelado Me voy a acordar De tu nombre González Muy, muy, muy Muy buena la llegada Pero la definición faltó Ojo Es cierto A que Paraguay Tiene la pelota Pero de forma Muy intrascendente No genera Muchas oportunidades De gol Pierde las oportunidades Como ahora en ese pase En cambio Uruguay De contra Te mata Sin tener la tendencia De balón Te mata Entonces Perú Es un equipo Que suele tener la tendencia De balón Ojo Perú Ojo Perú Que va a ser de repente No hay que hacer Que Paraguay Juegue A la contra Sino que ellos Tengan el balón Tiro libre Señores Le va a pegar Luchito No pasó la barrera Sigue, sigue Se le fue la pelota Chau, chau Siguiente jugada Y se viene Cuatro contra dos Cuatro contra dos Ojo, ojo, ojo Ay, que malo Que malo Uruguay Terrible Terrible Hueven a aparecer Los demonios En la definición De Uruguay Ahí tienen que resolver Eso para los cuartos Otro tiro libre De Luchito Uy Pasó cerca Nada más, eh Falta Y tiro libre Perigroso Y aquí puede cambiar La historia, wey Aquí puede cambiar La historia Y bueno Ay, ay, ay Ahora sí, señores Tiro libre Se viene el juego Aéreo Paraguayo No sé si quiero Que entre señores Se formaron Las parejas En el área Y no para bailar Vamos a ver ¿Qué hablas Con el VAR Árbitro? ¿Qué habla? ¿Qué dices? ¿Ahora qué pasó? Oh, si es dentro De eso afuera O sea, podría ser penal Sí, va a jugar No más Va a jugar No más Ahora sí va a mandar El tiro libre Cuidado Que es muy peligroso Es muy peligroso Ya estaba vencido El arquero Ya estaba vencido El arquero Para el saque de meta Mira, viejo Pimba Ya estaba vencido Ya estaba Uy, qué mal Pero si era El tiro del paraguayo O sea El paraguayo La mandó fuera Viejo No ¿Dónde te sentaste Papa? Se quiere morir Berizo Se quiere morir Uy Ese Nandes Ojo Colombia Con las subidas De Nandes Bravo de bravos Bravo de bravos Señores Se acabó el partido Paraguay Contra Perú En cuartos De final Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y sé que se va a escuchar mal Lo que voy a decir Pero ojalá Que Almirón No se recupere Para el partido Contra Perú Bueno Al final Ya se acabó Se acabaron La fase de grupo De la Copa América Y este video Llega Gracias a los mismos Los premios Del canal Chacly Un cadillo Que paga leyenda Mariano 3181 Que paga leyenda George Abram Juan Carlos Requego Que paga leyenda Heflux Que paga leyenda Valen Y la nueva incorporación Gamer 6362 Youtube Que paga leyenda Hermano Nunca había tenido Tantas leyendas Ya no sé Cómo voy a acabar Cada video Me voy a quedar Sin garganta Hermano Bueno Señores Unas lindas llaves Se vienen En los cuartos De final Tanto Perú Y Paraguay Creo que ambos Sienten que pueden Ganarle al otro Creo yo Es un partido Que va a ser muy reñido Todos los partidos Van a ser súper reñidos Ecuador Argentina Hermano Vamos Ecuador También Por favor Aunque también quiero Que Messi gane La Copa América Ay Que Ay Mi cabeza Está a punto de explotar No te olvides Suscribirte Suscríbete Suscríbete Que es completamente gratis Dale abajo Suscríbete Dale Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo liso Sin compromiso Dale Y si quieres Contactarme a mi Y hablarme Y escribir Que charremos un rato Arroba Jan Over En Instagram Es el único lugar Donde yo contesto personalmente Y nada más señores Cuídense Chau chau